Amigos amantes de nuestro futuro llanero, somos Andrea Beltrán y Dancel Rafael Juárez. Representamos a Pure Venezuela en la modalidad cuadrilleros. En el décimo segundo Juropódromo Internacional La Cotiza de Oro y en el primer festival de pareja de baile virtual 2020. En el marco de las tradicionales cuadrillas San Martín, patrimonio cultural e inmaterial del Estado. La Cotiza de Oro 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 La Cotiza de Oro